Vamos entonces con el polvo base de Catrice que se llama HD Mate, promete durar 18 horas y tiene espejito y además la esponja, aquí viene el espejo además, entonces está súper, si tienes una piel muy sequita pues tienes que hidratarla muy bien, entonces, madre mía, Dios mío, niñas miren ese cubrimiento, madre mía, esto que es, esto de verdad cubre, miren mi ojo y miren acá y ustedes se pueden dar cuenta que yo soy bien pecosita, wow, y una sola vez con una sola pasadita, miren, me encantó chicas, súper recomendado este polvo compacto que promete ser una base para las que les gustan los polvos compactos y no las bases, ahí está, cubrimiento de base.